Y les esas familias que ya se preparan para este regreso a clases 2024. Cristal, ¿ya estás lista? No, no estoy lista todavía. Todavía falta, pero bueno, justamente muchos hogares enfrentan esos problemas económicos también para poder realizar las compras escolares. Sabemos que uno gasta muchísimo y más si tiene más de un niño. Así que Rubi Guzmán se dio a la tarea de buscar opciones para ahorrar en la compra de útiles escolares. Así es, y es que en estos momentos de necesidad son muchas las familias que buscan ahorrar en este regreso a clases. Por eso es importante que si usted es padre de familia sepa que este próximo viernes empieza el fin de semana libre de impuestos, además de descuentos adicionales. Mochilas, lápices, borradores y decenas de artículos escolares forman parte de la lista de este regreso a clases. De esos compré cinco cajas, de igual de este cinco cajas, de esos compré doce libretas. Esta madre de nueve hijos. Tiene ocho, tiene seis. Se prepara para el ciclo educativo y dice, intenta lo más que pueda ahorrar a la hora de comprar los útiles escolares. Sí, tenemos que ahorrar porque si estamos gastando, gastando y a veces gasta uno más en lo que no necesita. Hay que buscar lo más económico, es para la escuela y lo más importante es el aprendizaje. Quien también cuida su cartera es Salomé, una joven madre de once hijos. Por eso dice, aprovechará este fin de semana libre de impuestos. Como son varios que tengo que entrar a la escuela y tengo que gastar como unos cuatrocientos. Sí, cuatrocientos, trescientos por todo. La ropa, los útiles y todo eso, las mochilas y los zapatos. Y es que son miles las familias que aún no adquirieron los artículos educativos por problemas económicos. Después de todos los desastres que hemos pasado por aquí, por Cristo, sabemos que las familias necesitan ahorrar. Y qué mejor que unos ocho, diez, quince, veinte dólares cuando tienen muchos hijos o tres, cuatro hijos en la casa que necesitan estos útiles. Entonces, ¿por qué no en viernes, sábado y domingo venir, comprar lo que necesitan y a un bajo costo? Estos son algunos de los artículos vendidos por menos de cien dólares que califican libre de impuestos. Pero también existe otra opción para adquirir esos útiles. Puede acudir a eventos comunitarios que ofrecen los diferentes departamentos de policía de manera gratuita. Hemos repartido más o menos como unos ochocientos mochilas. Tenemos otros cuatrocientos para repartir. Estos momentos son bien difíciles y nosotros entendemos, por eso queremos ayudar. Así es que vengan. Además, este próximo sábado a las nueve de la mañana en el centro comunitario Caberdale, regalarán mochilas y útiles escolares. Y ese mismo día, de once a tres de la tarde, en el centro comercial Almira, habrá un día de salud infantil. Y regalarán también mochilas y útiles escolares. Así que ya lo sabe, usted puede ahorrar de muchas maneras en este regreso a clases. Para saber más sobre los artículos que califican para este fin de semana, libre de impuestos, vaya inmediatamente a telemundohouston.com. Ahí encontrará la información. Robi Guzmán, Noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti. Y bueno, sepa también que hay distritos escolares como HSD que cuentan con un servicio en particular que ayuda en el caso de que sus hijos tengan uniformes, que ese es otro gasto que hay que hacer cuando en la escuela se pide uniformes. Usted puede contactar a la escuela y ver de qué manera lo pueden ayudar también. Y también otro evento que vamos a tener es este sábado en Plaza Américas. Ahí vamos a estar, Cristal y yo con usted para estar también repartiendo todos esos útiles escolares. Así que acompáñenos, ahí también es otra opción. Sí, sabemos que el gasto es grande y intenso, así que aproveche también el fin de semana libre de impuestos.